Matthew es uno de los miembros del canal de youtube de Guise With Car, quien explora una infame casa abandonada que luce muy espeluznante, localizada en Layton, Utah. Él se dirige hasta este lugar con un par de amigos y a lo largo de la exploración y de su recorrido se encuentran con muchos de los elementos normales de una casa con estas condiciones, como paredes llenas de grafitis o algunos contenedores plásticos de comida ubicados en la cocina. Fue precisamente en ese lugar en el cual los amigos se llevaron el susto de su vida. Al parecer la casa realmente no estaba abandonada en lo absoluto, pues en ese momento un hombre aterrador entra en la cocina con un palo de metal en su mano, el cual no parece temeroso de usar. Tan pronto como aquel hombre entró en el lugar, Matthew y su amigo salieron huyendo del edificio antes de que algo malo les suceda. Después de esto el chico siguió publicando videos normalmente, por lo que se piensa que ambos lograron salir de la casa sanos y salvos. Un usuario de Reddit llamado Remodelado compartió un video el cual parece mostrar algo extraño captado con una cámara de seguridad. El usuario expresó algunos antecedentes donde decía que había discutido con su hermano acerca de lo que podría ser lo que se ve en las imágenes, y honestamente, yo tampoco puedo llegar a una conclusión cara, y al menos hasta que no tengan más información, solo puedo mirar las imágenes y sacar mi propia conclusión, me gustaría conocer las tuyas en los comentarios. Según él y su hermano, ninguno de ellos conoce quién podría ser esta persona, y también señalan que la casa queda en una zona remota y que la figura en ese momento sale de un campo amplio y entra en la propiedad. Cuando fueron a investigar más adelante, el usuario y su hermano solo encontraron dos hojas negras que lucían muy extrañas, pero aparte de eso no pudieron encontrar nada de qué significaba, ni nada que les pudiera dar una señal de qué pudiera ser esto. 1 Un youtuber árabe llamado Adventious B2B Monster es conocido en internet por hacer exploraciones muy escalofriantes, en las que a menudo encuentra paisajes tan fascinantes como también espeluznantes. En uno de los videos publicados en su canal hace algunos meses, el usuario explora un área verde la cual parece estar muy desolada y vacía, pero todo eso cambia cuando se acerca al final de su búsqueda. En lugar de huir como lo haríamos la mayoría al sentir el horror, el usuario simplemente continúa apuntando con su linterna hacia una figura desconocida, probablemente el hombre sí que estaba aterrado pero no quería demostrarlo por si acaso la figura lo usa en su contra, algo que resulta muy interesante es que a la figura no parece importarle la presencia de este hombre aquí, por lo que simplemente se queda mirando al youtuber que está grabándole como si se tratara de algo normal. Definitivamente el usuario tiene suerte de que esta figura no tuviera intenciones más siniestras. Un youtuber llamado DeepDrop es conocido por sus suscriptores por realizar videos que lo muestran explorando edificios abandonados que están en varias partes, él también suele hacer videos de tipo escalofriante, sin embargo a menudo en su contenido nunca nada sale mal, en la mayoría de las ocasiones el usuario explora áreas escalofriantes, pero aparte de la apariencia del edificio, nada realmente escalofriante ocurre nunca, sin embargo, esto no se aplica a un video grabado en abril del 2019, en el cual el chico escala varios techos de una ciudad y todo parece ir bien hasta que uno de los dueños en una de las propiedades sale a reclamarle a los chicos, pero sin ninguna duda la parte más escalofriante de todas es cuando el dueño le pide al usuario que entre en el edificio, pero el chico es lo suficientemente inteligente como para rehusar dicha invitación. ¿Quién sabe qué es lo que hubiera pasado si el chico hubiera aceptado a la presión del hombre? Tyler Rowe es un empleano nocturno de la popular cadena de tiendas de comestibles Kroger, algunos de los deberes de Tyler consisten en acomodar los estantes para el día siguiente y hacer limpiezas rápidas necesarias, aunque el empleo de este hombre suena tal y como cualquier otro, el lugar en donde trabaja está muy lejos de ser algo ordinario, según el hombre cada noche a las 9.02 pm, la puerta del cuarto frío del fondo se abre sola. Probablemente en un principio esto asusto a Tyler al igual que sus compañeros de trabajo, pero como esto sucede todas y cada una de las noches en la tienda están demasiado acostumbrados a ver este fenómeno pasar a diario, pero a pesar de eso, es evidente que esto no es normal que suceda con la puerta de un refrigerador como esta, eso sin ni siquiera mencionar los golpes anteriores a que se abra la puerta. Tal vez Tyler no le ha mencionado esto al gerente de la tienda, pero sí que debería investigar este asunto con más profundidad, quizá se trata de algún tipo de espíritu que ha estado atrapado dentro de la puerta durante un tiempo y golpea la puerta para poder salir. Una casa de retiro se supone que debería brindar un ambiente de estabilidad para cualquier anciano que no esté en sus capacidades de cuidar de él mismo, además de tratarse de un lugar donde sus familias pueden visitarlos cómodamente, sin embargo, no están totalmente exentos de las cosas paranormales, ya que también pueden ser habitados por actividades extrañas. En este video uno de los empleados revisa las imágenes cuando nota algo extraño y que no puede explicar, en las imágenes de repente aparece un bastón que él lanzado por el suelo, el video se ve un poco pixelado, por lo que podría tratarse simplemente de un fallo de las imágenes, luego el bastón es recostado de la nada en la pared, realmente esto podría haber sido el resultado de un corte en el video, por lo que alguien que no capta la cámara pudo haber recogido el bastón, por otro lado también pudo haber sido el resultado de algo sobrenatural. Syntax77 es un popular youtuber quien obviamente tiene un canal de youtube y este se concentra en el sendenismo, el campamento, los viajes y también en el equipamiento, además también es conocido por crear material relajante, en resumidas cuentas el material que este hombre produce no se caracteriza para nada por ser escalofriante o inquietante, sin embargo hay una excepción para esta regla, en uno de esos videos publicados en junio de 2019, al parecer en esta oportunidad el chico grabó un video que no esperaría ver en su canal, en las imágenes el hombre va a acampar con solo una hamaca en una granja abandonada de montaña y estando en el lugar registra descubrimientos y la experiencia general de estar allí, durante la noche él se relaja para comer, pero es precisamente en ese momento cuando algo aterrador le sucede, sea lo que sea que se oye en el video es difícil de escuchar ya que se encontraba demasiado lejos, pero si pones especial atención podrás percibir un gruñido seguido por una voz que parece decir silencio, quédate callado, pareciera que el hombre no nota esa voz mientras está cenando y afortunadamente el hombre logró irse al siguiente día sin que nada le ocurriera, pero definitivamente pareciera que algo no lo quería allí aquella noche, además de desear que estuviera en silencio con mucha desesperación. Project Amber es un canal de youtube que mucha gente describe como divertido y entretenido de ver, por lo que su contenido no tiene nada que ver con lo paranormal, en lugar de ello estos videos se concentran en este youtuber llamado CJ y en su perro llamado Lens, mientras que ellos viajan en una ambulancia acondicionada como una casa rodante, el canal de CJ está lleno de videos de él mostrándose a lo largo de sus aventuras, las cuales se llevan a cabo por toda Europa, por lo general el contenido es relajante y agradable de mirar, excepto por un video que resalta del resto por ser de otra naturaleza diferente a la que él trata en su canal, en el video el hombre documenta su día en video, el cual parece ir muy bien, sin embargo en una parte expresa que su refrigerador está descompuesto y que necesita arreglarlo, en ese momento su perro empieza a ladrar con insistencia, lo cual confunde un poco al hombre, aunque CJ no ve a nadie en los alrededores, decide revisar el área de todas maneras, CJ dice que allí hay un pozo cerca de donde él aparco, que le suele recordar un poco al pozo de la película del aro, sin embargo el hombre simplemente se va a dormir, pero a la mañana siguiente logra ver algo aterrador que no estaba en sus planes, tal vez esto se trate de lo mismo que su perro Lange vio el día anterior. A lo lejos el hombre ve a una mujer vestida de blanco que quizá es la misma persona que vio su perro, pero afortunadamente para ellos esta persona no parece tener ninguna intención de lastimar a ninguno de los dos, a pesar de esto no sería muy conveniente quedarse allí y CJ piense lo mismo, lo que resulta más interesante de todo es que el hombre dice que el pozo le recuerda al de la película del aro y la chica que se ve corriendo por el bosque también tiene un cierto parecido con la niña vista en la película, afortunadamente pareciera que la chica vista en este bosque no tiene las mismas intenciones que la de la película del aro. Como probablemente ya sepas, las cámaras de seguridad a menudo captan algunos de los eventos más inexplicables y aterradores, en algunas ocasiones este tipo de eventos pueden ser tan escalofriantes que cuando los propietarios de las casas o negocios revisan sus videos de seguridad de la noche anterior, quedan muy confundidos y asombrados por lo que su cámara logró captar, si alguien extraño camina enfrente de tu casa y no supieras quién era o cuál era su intención, podrías acercar la toma para observar su rostro, desafortunadamente para este propietario el rostro de este extraño es casi imposible de distinguir, pero es evidente que esta figura tiene asustada al propietario de la casa, la persona en cuestión luce muy alta además de parecer que tiene un disfraz puesto, la extraña apariencia de este hombre ha logrado incomodar mucho al propietario, por lo que piensa que puede tratarse de una bruja o de un payaso aterrador, seguidamente el propietario expresa lo extraño que fue ver las imágenes y describió la situación como salida de una película de terror, la cinta de seguridad la ha guardado durante 3 años solo para asegurarse de que esta persona no se aparezca de nuevo por el lugar o al menos eso es lo que él espera.